De un momento un gesto se convierte en fría calavera Y una lágrima se cae en medio de una vida entera Desde adentro sale una canción que no vale la pena Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela Cuando la novela se descargue de todo Búscame al final de tu heladera Envuélveme en el plástico de tu perfume Déjame caer Oh, clave ¿Cómo se abren las ventanas dentro de mi casa nueva? ¿Dónde corta el brillo de la noche desde tu ceguera? ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? Cuando la novela se descargue de todo Estaré subiendo la escalera Envuelta en la nostalgia de tu perfume Volveré a caer Otra vez Otra vez Volveré a caer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video